En torno a los últimos casos de calcinamientos de mujeres en Cajeme, la titular del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Luz Saldaña López, indicó que es una situación que se relaciona con el cuadro de adicciones. Precisó que al analizarse el perfil de los homicidas, el 70% se relaciona con el consumo de sustancias. Aquí es importante que las mujeres se decidan al 911 a hablar y pedir ayuda, que se decidan a acceder a los refugios. Refirió que Cajeme es el único municipio en el estado que cuenta con dos refugios y un centro de justicia enfocado a la mujer, por lo que deben animarse a buscar ayuda. Esas mujeres que sabemos en qué momento detonan la violencia, busquemos ayuda. Sabemos en qué momento nuestra pareja es recurrente del círculo de la violencia, en qué momentos va a explotar. Cuando tenemos una pareja de alto riesgo, también lo sabemos reconocer. Hay que buscar ayuda. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.